En la Argentina, la implicación de funcionarios en delitos suele entenderse como un fenómeno individual. Ellos son, según esta mirada, políticos, jueces, fiscales, policías, aduaneros o inspectores que sacan provecho del poder que les fue otorgado. Aquello que muchas veces el ciudadano te dice, ¿cómo es posible que yo sepa esto? Que se vea a simple luz del día tal cosa y no lo vea la policía. No, es que en realidad sí se ve, pero se está generando el vacío a propósito. Pero en la experiencia cotidiana, las cifras oficiales muestran que el comercio ilegal creció tan vertiginosamente como el contrabando de indumentaria, alimentos, sistemas ilegales de transporte, medicamentos, autopartes, servicios financieros y muchos otros más. Según cifras de la CAME, el comercio irregular ascendió a unos 6 millones de pesos en mayo de este año. El dato corresponde a una muestra de 465 ciudades de la Argentina. Allí se encontraron 663 saladitas a lo largo y ancho del país. La salada, que es un mercado, que es el mercado central de la indumentaria en Argentina y que deriva de una profunda necesidad de tener ropa accesible para sectores de clases medias, medias bajas. Pero en mayo se dio un movimiento bastante particular. La cantidad de vendedores informales cayó un 2.3%. Debido al incremento de los alquileres en las tiendas en ferias y los mayores controles en la vía pública, muchos puesteros se desplazaron a lugares donde había menos presencia de la autoridad. El problema de fondo que tenemos ahí, que estamos trabajando para solucionar, es la venta ambulante ilegal. Solucionarlo de dos maneras. Atacando a las mafias, que las hay y las hay. Vimos casos de mucha violencia hasta las últimas horas. Pero también asumiendo que hay mucha gente que lo hace como modo de supervivencia. ¿Por qué algunos funcionarios y parte de las fuerzas de seguridad miran para otro lado? En estos lugares, ¿se eliminó el Estado de Derecho? ¿Es cierto que este gobierno planea revertir la situación? Hay una mirada que tiene que ver con que los mercados ilegales proveen recursos de diverso tipo a la clase dirigencial, como la posibilidad de neutralizar protestas, la generación de puestos de trabajo o un incentivo real al consumo, aunque por fuera de la ley. En mayo se detectaron 87.000 puestos irregulares en la Argentina, entre ferias, saladitas y manteros en la vía pública. En primer lugar, hay delitos federales, como es las marcas truchas que todos conocemos. Por otro lado, hay delitos de extorsión, de cobro ilegal, uso territorial del espacio. La falta de apego a la ley. ¿Es un fenómeno marginal o se trata de un rasgo del gen de todos los argentinos? La falta de apego a la ley. ¿Es un fenómeno marginal? ¿Es un fenómeno marginal o se trata de un